Puerto Rico ha sido cuna de grandes hitos de la medicina y cada año igualmente protagoniza casos clínicos únicos que marcan precedentes en la literatura científica a nivel mundial, desde el descubrimiento de nuevas variantes de enfermedades autoinmunes y retantes, hasta sorprendentes patologías descubiertas en escenarios poco comunes que han sido parte de la experiencia de la clase médica puertorriqueña. Y en este especial de la Revista de Medicina y Salud Pública, te traemos de manera exclusiva los casos clínicos protagonistas de este año 2021, que revolucionaron el ámbito médico en la isla. La Atención de Medicina y Salud Pública Las enfermedades autoinmunes son materia prioritaria de estudio científico y clínico, debido a sus formas atípicas de presentarse y hasta de pasar desapercibidas ante los médicos. En este caso, días después de una ingesta de crustáceos, el paciente se predispuso al desarrollo de un edema facial, tomando la decisión de automedicarse con antihistamínicos y esteroides orales sin mejoría alguna. Finalmente, cinco días después de la admisión hospitalaria, el paciente comenzó a desarrollar lesiones no pluríticas en el área del cuello y el tórax con un rápido deterioro, llevando un manejo con dosis máximas de esteroides intravenosos y derivando en el diagnóstico de una rara variante de lupus, donde los estudios serológicos revelaron deficiencia en el inhibidor de la esterasa del complemento 1. Debido a la gravedad, este paciente puertorriqueño pasó 70 días hospitalizado. Se trató de una joven puertorriqueña de 19 años de edad que fue víctima de la bacteria Francisella turalensis, causando la infección luego de estar expuesta a animales en su hogar y área de trabajo, convirtiéndose en el primer caso reportado en la isla. Esta enfermedad suele ocurrir en los Estados Unidos y se trata de una bacteria que usualmente se aloja en conejos, en ratas y roedores e incluso en animales domésticos. Es por esto que los veterinarios y aquellas personas que trabajan en granjas son parte de la población con mayor riesgo de contagio. El caso clínico llegó al Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce y los expertos explicaron que el contagio podría ocurrir debido al trabajo con piel muerta de animales, ingesta de comida o agua contaminada, así como por garrapatas o debido al aerosol de algunos laboratorios. Más allá de comprometer las funciones pulmonares, el COVID-19 demostró que puede comprometer a otros sistemas y a otras partes del cuerpo, así como se registró por primera vez en Puerto Rico durante este año. El virus manifestó por primera vez su poder invasivo en la función renal de una paciente puertorriqueña, donde generó una complicación de los riñones rara asociada al virus, según aseguraron los especialistas del Departamento de Medicina Interna del Mayaguez Medical Center a Medicina de Salud Pública. Lo importante de este caso es que en la literatura normalmente se menciona que los pacientes de COVID-19 tienden a presentar daños al riñón, como la necrosis tubular aguda. Pero como tal, solo hay dos casos reportados donde estos pacientes desarrollaron una glomerulón fritis por presencia de anticuerpos ANCA que atacan por error a células sanas conocidas como neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos. La bacteria Serratia marcesens desafió el diagnóstico clínico en una mujer embarazada de 36 años que arribó con contracciones constantes a la sala de emergencias. Esta bacteria vacilogram negativo puede ser adquirida en ambientes hospitalarios, ya que colonizan la orina, heridas y secreciones respiratorias, así como también se transmite a través de ventilación mecánica, desinfectantes, jabones y baños. El patógeno puede provocar conjuntivitis e infecciones en heridas, en los riñones y en vías urinarias, así como infecciones respiratorias como meningitis y hasta endocarditis. El ultrasonido mostró que las membranas del saco del bebé estaban íntegras y que el feto no tenía ninguna normalidad en sus órganos internos. Finalmente, el bebé que nació prematuramente vivo, murió tres horas después del parto por una sepsis bacteriemia derivada de la Serratia marcesens. De acuerdo a los doctores, lo que hace único a este caso es la Corioamnionitis, donde la bacteria infecta al bebé con las membranas cerradas. En la literatura médica, es bien raro que la Serratia marcesens provoque Corioamnionitis, pues solo 5 casos de esta envergadura han sido reportados en todo el mundo. Se trató de un paciente pediátrico de 7 años que se presentó a la sala de emergencia del Hospital San Jorge con una lesión dolorosa en la cabeza con aproximadamente 14 días de evolución. El niño presentaba escosor y pérdida de cabello, por lo que días antes su médico lo evaluó y prescribió una crema esteroidea de mediana potencia por sospecha de dermatitis o reica. Sin embargo, los síntomas empeoraron y desarrolló una linfadenopatía posterior del cuello. El paciente finalmente fue diagnosticado con tiña del cuero cabelludo y querión, que es una inflamación severa y dolorosa. El querión puede ser confundido con otras enfermedades de la piel, por lo que causa tardanza en su diagnóstico y correcto tratamiento. El abuso del Viagra ocasionó que un varón de 64 años con antecedentes de hipertensión benigna desarrollara una trombosis del seno cerebral, también conocida como isquemia del seno cavernoso. Esta es una enfermedad caracterizada por la aparición de múltiples neuropatías craneales, principalmente a nivel oftálmico. Los doctores que analizaron el caso evidenciaron que los fármacos como el Viagra pueden desempeñar un papel clave en el estado de la hipercohabilidad que conduce a esta afección. Se trató de un paciente de 69 años que arribó a la sala de emergencias con sarpullido agudo, luego de haber iniciado su tratamiento con un anticonvulsivante carbamazepine para tratar un cuadro de convulsiones complejas y disfunción cognitiva. El paciente resultó positivo para los anticuerpos anti-VGKC y anti-LGI, por sus siglas en inglés, lo que confirmó el diagnóstico de encefalitis autoinmune, pues ambos están relacionados con este tipo de escenarios clínicos. El paciente requirió tubo de gastrostomía y traqueostomía durante la hospitalización, para luego ser dado de alta en levetiracetam y fenobarbital, con el respectivo seguimiento ambulatorio. Este fue el caso de un hombre que se presentó a la sala de emergencias con dolor abdominal que se irradiaba la espalda. Aunque los doctores de la sala de emergencias no hallaban explicación alguna para el origen de la pancreatitis, ya que hay bastantes, al realizarle la prueba de COVID-19, esta salió positiva. Mediante distintos exámenes, los médicos lograron ver la inflamación en el páncreas y las opacidades en las bases pulmonares debido al virus. El paciente fue dado de alta con éxito, pero es importante recalcar que distintos estudios han hablado de la presencia de partículas del virus en los tejidos pancreáticos. Desde la revista de medicina y salud pública despedimos un año de importantes casos y aportes médicos desde Puerto Rico a todo el mundo. Hasta aquí llega este especial de los mejores casos MSP en 2021 y no nos queda más que desear un próspero y saludable 2022 para todas. Gracias por ver el video.